Música 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 Hay burritos como en canela, ¿te acordabas cuando fuimos? Si, es como lo mismo, estamos como en el norte Como en el medio de la nada Que lindo estuvo eso Yo creo que a los de Opso les debe gustar toda esta cosa así como de lo inhóspito porque nos hacen venir hasta acá Pero el problema es que estamos perdidos Así que Por acá debe haber algún camino, algún cruce Yo hace rato que es que doblamos en alguna parte y en mi mapa ya no sale ¿Sabes que los de Me quedé pensando en lo que estábamos hablando De que fuimos a Opso y eso De Canela Estaba pensando, ¿te acordás lo que significaba Opso? Opso, era Cooperativo Social No sé si algo más Era de Esperanza Sí, la verdad que estuvo linda esa actividad Sí, bueno Yo estuve harto tiempo, como seis meses cubriendo todo el proceso Desde el principio, o sea que partimos Desde las primeras reuniones que tuvieron Después de la elección del lugar Allá a Canela estuvimos con el alcalde Entonces, ¿no? Hasta los operativos finales que fue espectacular Sí O sea, es que yo creo que no deberíamos salir tanto Creo que deberíamos como bajar Pues sí Sí, no sé, o sea, bueno Es que se está poniendo el sol y después Si se pone el sol y estamos allá arriba Me refiero estar como más cerca Ya, entonces ¿Devolvámonos? Sí, sí Lo digo que sí Mira, con que quiemos y que estén ellos nomás Y que la concesión funcione Está todo bien No, va a estar bien De paso le preguntamos algunas dudas Y aquí está el puente, aquí tiene que ser Bueno, encima no hay gente No podemos preguntarle a nadie No aparece ni un auto Aquí hay gente, pero están abajo ¿No se están como bañando ahí en el reyacito? Bueno, están bañadas, que se pasan de la linda Yo creo que... ¿Una aires? ¿Una aires? Aquí vienen las personas, podemos preguntarle ¿Pueden preguntarle? ¿Te quedan masiquitas? Ah, o sea Uy, van toda la familia Hola amigos, disculpen una consulta Estamos buscando aquí el puente de las Termas ¿El camino, no? ¿Pero allá arriba? Ah, perfecto, entonces estamos bien por acá Ya, gracias Muchas gracias Aquí estamos Vamos, nos tenemos que perder tanto tiempo Vamos, vamos, vamos Aquí están, ahí están, ahí están ¡Hola! ¡Déjale! ¡Hola! Te demoraron rato, pero llegaron ¡Bien! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Qué les pasó amigos? Miren, empezó la más y media allá ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por invitarnos, queridos Lo estábamos esperando Perdidos parece un poco, ¿no? Nos perdimos, pero con todo Pero ya... Lo importante es que llegamos Sí, no, de hecho nosotros lo estábamos esperando más temprano ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí están guitarreando. Sí, nos perdimos. Teníamos una linda jugada para ustedes. ¿Les costó llegar? ¿Cómo están chiquillos? ¿Les costó llegar? Sí, la verdad que sí, estaban escondidos. Qué wey. Les vimos pasar con las luces y dijimos que estaban un poco perdidos. ¿Qué pasa? Aprende que encontraron el cuerpo. ¿Qué pasa? ¡Aprende que encontraron el cuerpo! ¡No! Estabamos. Estabamos. Aprende que encontraron el cuerpo. ¡Ele estar muy rico! ¡No! ¡Gracias por ver! 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 no existía más un río como este y acampamos así como esta noche estábamos aquí en nuestras fogatas cantando haciendo allí un asadito exacto eran jovencitos 14 años atrás seguimos jóvenes alojamos esa noche alojamos ahí al día siguiente pito dijo oye vamos río arriba yo sé que hay algunas familias por aquí en la montaña de la montaña bueno caminamos tres horas el día domingo un sol espectacular fuimos sacando fotografía lugar de río arriba lugares preciosos lugares muy conocieron ahí a los lugareños completamente no había un lugareño en el camino precisamente hasta que llegamos después de tres horas a un claro así hermoso un valle eran casi ya las 12 del mediodía y de pronto vimos a la distancia un techo de paja prácticamente en una choza en medio de la montaña en la zona de la frontera de chile con argentina es el área rebañito de cabra muy bonito espectáculo bastante yo me recuerdo como el día de hoy que nos acercamos a esa choza y en el umbral de la puerta nos esperaba en realidad salió a mirar quienes éramos una ancianita recuerdo el color de su pelo entre blanco y amarillo por el humo porque lo que estaba viviendo en la cocina de fogón así como acá tenía sus ollas colgadas y unos banquitos así como que estamos aquí en este momento en realidad era como humor como esa era la cocina fogón donde ella habitaba todo el día hacía la comida y llegamos nosotros los seis con la invasión a pedir agüita nos dan el vasito de agua y nosotros después de unos 15 minutos conversamos con ella que y yo y ya comenzamos a pararnos para irnos y en ese preciso momento nos ofrece algo que llegan a bueno llegar para el dueño de la casa con un niñito que también enfermito te acuerdas pero ella en la arriesga el lado del caso con su ropa toda deteriorada un pantalón muy grande mucho más grande del que realmente era su talla y amarrado con un nudo a cambio de un cinturón digamos claro y él nos miraba desde afuera nos llamó la atención nosotros quisimos retirarnos para no provocar más incomodidad y el caballero dice el dueño casa dice no 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 se retiren dice quédense a almorzar almorzar quédense almorzar almorzar o sea éramos seis éramos seis más ellos dijimos oye pero una cosa con hambre caminando tres horas me imagino carlos una cosa relevante también fue el hecho que cuando conversamos con este caballero él nos contó las circunstancias que viene el invierno quedaron aislado tres cuatro meses un metro de nieve y nosotros mirábamos en la casa sus tablas abiertas así eso como vivían a ellos le tiraban alimento por helicóptero porque están haciendo patria y están haciendo patria y increíble como animales como ellos vivían entonces eso ya para nosotros impactante y después que nos invita a comer y nosotros más incómodos todavía pero chiquillos no aquí joaquín el hermano de héctor dice aquí no podemos rechazar esto no porque la gente si y él dice viejita atiéndenos por favor prepara y yo comencé a mirar no sé los chicos también y ella prepara el almuerzo y curiosamente toma una olla unos jarritos hay unos jarritos por ellos y toma esos jarritos y esta parte es muy interesante porque ella echa con una una olla la leche y parte el pan unas tortillas rascolto muy bonita allí claro y rascolto tal vez para los que son es un pan típicamente en la en el campo pero no se coce en un horno un horno debajo de la ceniza como está tal cual no leen la masa esperan un tiempo después sacan las acudan y lo limpia es decir muy rico muy propio de calentito entonces felices nosotros contentos nuestro jarrito de leche nuestro pan y eso era todo ese era el almuerzo ese era el almuerzo que nos ofrecían y la olla quedó prácticamente sin leche entonces más incómodos nos sentimos y ya no nos paramos nos empezamos a retirar y partieron y ahí comenzamos a caminar sin mirar atrás pero comenzaron reflexiones acuérdense que teníamos algunas cosas también en nuestras mochilas y nosotros vimos ese gesto tan hermoso ese gesto tan tan de ellos tan propio de la gente humilde del campo y nosotros decidimos abrir nuestra mochila dejar todo allí y empezó nuestra caminata de regreso en silencio en silencio cierto que con tanto amor que no habían dado ellos y no hayan recibido no podíamos no podíamos la verdad creer lo que habíamos vivido la gente tan humilde gente que con casi nada nos permite a nosotros estar entrar en su casa sin que nos conozcan entonces eso eso partió nuestro corazón y a partir de ahí la para almorzar todo y reparten todo lo que tienen y el regreso caminando y un silencio bien como tres caminando más adelante otros tres atrás y aquí viene yo creo el toque divino no y uno rompe el silencio y dice te diste cuenta que nos dio lo único que tenía y el otro le dice sí porque no regresamos otro fin de semana y le vamos a traer más abarrote y otro dice que vengamos con los jóvenes de allá el tercero claro dice porque no traemos los jóvenes empezaron a complementar ahí claro porque teníamos esa preocupación cierto yo lo encontraba igual y comenzamos a conversar otro dice mira viste su ropita si tenemos tanta en nuestra casa porque no puede traerle algo era como descubrir un era como descubrir algo nuevo sabes que eso fue la reacción al amor de ellos es muy propio de la gente de campo pero para nosotros fue muy profundo porque en el fondo sentimos que ellos abrieron su corazón a personas desconocidas y entregaron todo lo que tenían pero que todo lo que tenían era era muy poco entonces ahí estaba tito carlos espagato y todos los que estábamos ahí en un momento empezamos a a decir no esto tenemos que volver regresamos a santiago le contamos esto todo el mundo bueno en resumen todo el mundo se motivó en este tema algunas algunas opiniones como como ejemplo porque si en la ciudad también hay necesidad porque tenemos que ir a la montaña pero había algo en la mente de los jóvenes que decía tenemos que ir allá teníamos un deseo enorme porque allá la necesidad bueno y regresamos tres meses más tarde el año 1996 febrero bueno y regresamos a ti La idea es que esto no es solamente para los jóvenes adventistas, sino que para todos los amigos que quieran aportar y que quieran ayudarnos con esta bola de amor. Personas que tengan el deseo, Tito, de ayudar, sencillamente, porque quieren expresarse de alguna forma. Mucha gente no le gusta ir a la iglesia o cree que la liturgia está de más. Y en este momento tú lo invitas a una forma de actuar que es la que Cristo nos pide. Living waters give our lives a start. Pero ese año llegó el Sergio. Así fue la gran llegada. Así llegó Sergio. Hasta ahora lo teníamos calladito ahí en la esquina. No sé si el gran llegaba, pero llegó. ¿Cómo fue cuando llegaba el Sergio? Sí, contento. Lo que dicen los muchachos acá, los chicos, en el sentido de que justamente para personas que en realidad quizás también de alguna manera están buscando un evangelismo en acción, ¿no es cierto? el hacer algo por el prójimo, que fue en el caso mío. ¿Cuántos jóvenes sabemos que hay en Chile? ¿Y cuántas personas en realidad están justamente... En otras partes iguales. Claro, y buscando una posibilidad de poder trabajar. Así que en el caso mío fue así. Yo andaba buscando la instancia y aquí estamos. Y por suerte te encontraron. Así es. ¿Pasemos a otro año? Muchas veces nosotros como seres humanos, como personas, tenemos buenas iniciativas y queremos y nos proponemos, no sé, por ejemplo en Año Nuevo decimos, oh, este año voy a hacer ejercicio todos los días. O voy a empezar una dieta y voy a adelgazar 10 kilos. ¿Y nos dura cuánto? Una vez, dos veces, un poquito. Sin embargo, OPSO duró, demoró, lleva 14 años y va por más. ¿Cómo hicieron? Bueno, ahí es un importante lo que dices tú. Empezamos como a organizarnos. La verdad que nosotros también queríamos que esto durara harto y empezamos a tener una dirección, a buscar de alguna manera un director de OPSO y posteriormente una serie de amigos más que estuvieran en la dirección. ¿Se acuerdan ustedes? El primer año fue sin dirección. Carlos, ahí fue cuando tú, bueno, tú insistentemente dijiste, oye, aquí es necesario tener una cabeza. No puede ser que estemos organizándonos porque al final todos trabajábamos, no había tenido. Algo de dictadura por ahí. No, no, no. ¿No? Carlos, él proponía que hubiera un líder, que alguien que se responsabilizara por todo. Claro. Y todos dijimos, bueno, ¿quieres que haya un líder? Sé tú. Carlos fue nuestro primer director oficial. Entre nosotros, entre paréntesis, porque estábamos dependiendo por un departamento de iglesia. O sea, Carlos fue el primer director de OPSO. El primero, sí. ¿Eso fue en el 97? En el 97. Era importante, Chiquillo, establecerlo ya como organización, como grupo, porque estaban partiendo recién. Pero eso le da una trayectoria a lo que nosotros queríamos llegar, que no se perdiera. En un primer impulso, muchas cosas a veces. Patricio, pero es importante que el primer operativo 96 queríamos eso solamente y nada más. Pero algo hizo que nos gustara tanto y continuáramos. y no se sagt. No se siente de un primer operativo no se usó otro. No se naught tiene ち patt No se sienta... 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 Los lugares donde tenemos que ir tienen que cumplir ciertos requisitos, empiezan a aparecer. Difícil acceso una vez al año, aislado, ¿cierto? Y niveles de pobreza importante. Bueno, nace la necesidad de hacer un censo. E hicimos nuestro primer censo. Ahí empezó a formarse la metodología y yo diría, los requisitos que acaban de mencionar, la forma de tomar la información. Escribimos los objetivos. Exacto. ¿Y cómo es el tema del censo? Básicamente, claro, ¿en qué consiste? Nace de la idea de los dos espías del pueblo israelí. ¿Dos espías? Sí, el primer fin de semana de enero, estos dos espías van al lugar y visitan casa por casa. Todos y cada uno de los beneficiarios que van a verse beneficiados, valga la redundancia, son visitados. Se ve la estructura familiar, poco a poco se va construyendo un formulario para poder... ¿Y cómo es la necesidad? ¿Qué les llegó? Es que son estrategias que... Reuníamos ropa y alimento y no sabíamos... Llegábamos con abrigos para un niño. Pero no sabíamos de qué porte era. Entonces buscábamos sus tallas. Entonces ellos nos traían toda la información que necesitábamos. Calzado. Calzado. Y después el trabajo de organizar todos los bolsos por familia. Después separábamos todo eso por familia y comenzábamos a hacer la selección de ropa, el embalaje. Permiso. Y empezábamos a llenar los sacos con ropa. Después repartíamos los alimentos que, entre paréntesis, no pedíamos a las empresas, sino que simplemente visitábamos los vecinos del lugar de la iglesia, ¿cierto? Visitábamos casa por casa y pedíamos alimentos. Y todo eso lo repartíamos ya. Bueno. Chicos. Bueno, pero este año parece que... Incompromiso con la autoridad. Claro, yo no pude ir. ¿Estuvieron a punto de suspender? Sí. De alguna manera, de alguna manera... ¿Qué más ahí funcionó? ¿Qué más ahí funcionó? ¿Qué más ahí funcionó? ¿No había muchos líderes? No. No, no hay muchos líderes. Hemos crecido, la verdad, en... En todo sentido. Sí, pero especialmente con problemas. Si no es fácil, chiquillos, realizar esto. No han sido fácil los 14 años. Y lo que te planteas en la vida no es fácil y si más se quiere. Y más no hemos llegado a querer. En esa oportunidad no pudimos ir a algunos líderes por el problema que ya mencionamos. Delante de la muerte de una persona muy cerca de nosotros, de la iglesia. ¿No se les produjo un bajón, un descaimiento? Sí, sí. Nos asustamos. Porque era tercer año, quizás podrían dicho, hasta aquí llegamos. Nos vimos complicados. Nos vimos terminados. Pero recurrimos a nuestros salvavidas de ese momento. que básicamente fue Sergio quien sacó adelante, yo diría, la... Él fue. Y después... Llevar a la gente... Llegué yo también a ayudarte. Te tomamos, Sergio. Llegamos ahí. Y tuvo hartos problemas. Lluvia, cruzar el río con estos carritos. O sea, fue un tema realmente complicado. Y Sergio allí rompió el cascarón. Yo antes, como ya habíamos comentado, en algún momento y con los chicos, bueno, saben toda la historia mía, no tenía nada de experiencia ni sentido, pero ya eran dos años con ellos, que ya mirándolos a ellos fui viendo, no es cierto, como trabajaban, ponerse también en las manos de Dios. Y cuando me dan este desafío, en realidad yo digo, bueno, sin Dios con nosotros, si Dios con nosotros, ¿qué encuentra en nosotros? ¿No es cierto? Ahora sí, 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 sí. Gracias.